Después de más de un año sin actividad por la contingencia sanitaria, la nueva normalidad ha permitido que diferentes sectores puedan reactivarse, así como el sector del teatro, que volverá este fin de semana a abrir el telón. De entrada para nosotros significa una gran alegría, imagínate quedarte parado un año sin trabajar, sin el contacto directo con el espectador. Además, sabiendo ahora, después de todas las dificultades que hemos vivido en nuestro país y en nuestra ciudad, que el teatro es un alivio, es este momento que se puede dar en la familia, con los hijos, con los hermanos. La Compañía Teatral del Norte pudo seguir operando debido a que pertenece al Programa de México en Escena del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Derivado de ello, pudieron aprovechar la contingencia para realizar actividades digitales, además de promocionar una campaña de donativos que ayudó a que se adecuaran los espacios del mentidero para cumplir las medidas por COVID-19. Tenemos un acceso limitado para 50 personas y al aire libre, con sana distancia, con todas las medidas necesarias para que la gente se sienta tranquila, se sienta segura. Desde que abrimos el mentidero nos pusimos la meta de hacer todo digital, todos los boletos para entrar al mentidero se encuentran de manera digital, no hay nada que imprimir, lo descargan directamente en nuestra página. Además de regresar al teatro, ahora contarán con La Cachetona, la cual es una batanga desmontable que se transforma en un escenario, proyecto que se estrenará a mediados de mayo y con el cual se busca acudir a las comunidades más alejadas del teatro, a presentarles obras gratuitas para llevar la magia y el humor sano del teatro a todos los rincones de la localidad. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.